No consiguen alimentos, están haciendo filas interminables para poder conseguir, por ejemplo, combustible. En otros sectores, debido al cierre del mercado, pequeños negocios están vendiendo, bueno, tomates, pollo, algunos alimentos, pero los vecinos, los residentes de esta zona del país, prácticamente pugnan por tratar de conseguir algo de alimento en la vía interoceánica. En el sector del puente Inambari, los manifestantes dieron pregua solo por una hora para que puedan pasar los vehículos de carga pesada. Sin embargo, en el sector de Laberinto, a 50 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado, la vía continúa totalmente cerrada, lo que obligó a los transportistas a vender sus productos en plena carretera, no quedaba otra opción. Y es ahí donde llegan los ciudadanos, los residentes, para intentar conseguir algo. Está totalmente Puerto Maldonado, apartado del resto del país, viviendo una situación dramática, desesperante, porque no consiguen alimentos, no hay combustible, y los vecinos, los ciudadanos, las personas trabajadoras, finalmente son quienes más sufren con esta convulsión social y política que vivimos. ¿Quién tiene el último minuto de la noticia? Es nuestro corresponsal, justamente en Puerto Maldonado, Luis Mariche. Las imágenes son más que evidentes, se ven las filas, las colas, el caos que se vive en este punto del país. ¿La situación ha mejorado las últimas horas o continúa igual? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el pase. Efectivamente, aquí en Puerto Maldonado, la situación se vuelve cada día más desesperante. Entre los ciudadanos, los pobladores, quienes esperan que de una vez se habilite la carretera interoceánica en el kilómetro 50 de la ruta Puerto Maldonado-Cusco, los comerciantes que habían estado trayendo verduras de otras zonas del país han empezado a vender a pie de la carretera interoceánica a raíz de que quieren recuperar algo de su inversión. Y hay mucha gente que está yendo a comprarlos en la carretera interoceánica, caminando largos kilómetros, y también el gas. El gas es uno de los grandes problemas que en estos momentos no logramos ya ubicar en los establecimientos de expendio de la misma. El combustible, la gasolina, ayer en horas de la noche, Petro Perú tenía en sus hangares, tenían un cisterna de una empresa que iba a ir a una localidad, pero gracias a las coordinaciones hechas con los funcionarios de Osinermín, se les autorizó llevar al grifo aquí en la avenida 2 de mayo y expenderlo 3.500 galones desde ayer de la tarde han estado haciendo cola a los ciudadanos para que les puedan vender hoy a partir de las 8 de la mañana. Ha habido un tumulto, colas intensas para poder abastecerse de un solo galón y creo que ya los 3.500 se van a agotar en cualquier momento y el problema va a persistir en esta parte de la Amazonía. Una situación desesperante y preocupante de la que se vive en esta zona, madre de Dios, a raíz de que no se habilita la vía enteroceánica desde el 4 de enero al día de hoy ya van más de 20 días y es preocupante, señoras y señores. No hay verduras, no hay gas, no hay gasolina y la situación es desesperante y el panorama todavía es incierto en estos últimos tiempos. Es incierto, Luis, sobre todo porque puede generar una situación conflictiva entre los mismos residentes de esta zona del país que se están peleando prácticamente para conseguir combustible, alimentos, los precios están por las nubes, están viviendo situaciones complicadas, tienen que caminar kilómetros prácticamente para llegar a los camiones que están rematando los productos. Y ahora yo quisiera consultarte el rol de las autoridades, de los alcaldes, del gobernador. ¿Qué están haciendo para poder solucionar esto que no se puede prolongar más en el tiempo? Bueno, yo estoy ahorita en la sede del gobierno regional de Madre Dios en la que el presidente del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, el gobernador, el señor Luis Otsuka Salazar, sostiene reunión permanente con las autoridades, han ido a querer dialogar a la zona de laberinto, pero sin embargo las autoridades no quieren saber, o los manifestantes no quieren saber absolutamente nada, no dan su brazo a torcer, ellos insisten en su medida de lucha hasta que el gobierno central les atienda. No sé si me permite, si se puede conversar con el gobernador, él está acá en una reunión, nosotros de repente podemos hacer un enlace, si es factible, si nos permite, vamos a ver si podemos... Conocer sus impresiones y las acciones que se están ejecutando, Luis, a ver si lo podemos gestionar para más adelante, te lo agradecería mucho porque nos preocupa inmensamente lo que ocurre en Puerto Maldonado, también en Madre de Dios, no se pueden olvidar de este sector de la población que lo está pasando muy mal. Gracias, Luis, por tu reporte. De verdad, estamos muy...